Viene la paloma Enciende hoy mi corazón Ahí viene la paloma Con fuego celestial Abrígala en tu pecho Déjala en ti morar Olvida las tristezas Y empiezas a gozar Ahora la paloma Te quiere maltizar O fuego ven O fuego ven Enciende a la congregación Enciende hoy Mi corazón O fuego ven O fuego ven O fuego ven O fuego ven Enciende a la congregación Enciende hoy Mi corazón Mi corazón no puedo ver, no puedo ver, no puedo ver Por una tumba vacía, de un Cristo resucitado A vivir en esta vida, estoy determinado Para decir lo que siento, llevo razones conmigo Mis pecados con sangre, los borró mi buen amigo Oh muerte, yo seré tu muerte Sepulcro yo tu aguijón Jerusalén fue testigo, cuando la tumba se abrió Aquella tumba vacía, abrió sendero divino Adorar al rey de reyes, será siempre mi destino Regresar de donde vine, para mi es mejor si muero En las buenas y en las malas, mi Jesús será primero Oh muerte, yo seré tu muerte Cerco yo tu aguijón Jerusalén fue testigo, cuando la tumba se abrió Música 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 Música